Tapando motocicletas con cartones es la forma en como jóvenes, algunos menores de edad, se buscan la vida en establecimientos comerciales. Según algunos consultados por Noticias del Valle, estos colocan pedazos de cartón encima de los asientos de las motocicletas para evitar que los rayos del sol calienten los mismos, luego siendo beneficiados por los propietarios con 5 y 10 pesos. Esta práctica se está llevando a cabo en diferentes puntos comerciales y bancos de la ciudad, donde lo que la realizan suelen ser menores de edad. A esto se sumó también la cantidad de motoconchistas en frente de los negocios y plazas, esperando que los clientes acudan en busca de su servicio. El 24 al marzo del 25 cobramos el 50 doble, después todo está normalizado ya. Eso es de acuerdo para donde vaya, por lo menos aquí en el centro se cobra 25, 50 pesos, para el córbano se cobra 50, 75. Lo paga, hay veces que le reprocha a uno que le bajen un poco más porque estamos en Navidad, eso es lo que nosotros decimos, que estamos en Navidad, que ellos hoy tienen que darnos el doble a nosotros. Expresaron además que por motivo de la Navidad, estos aumentan las rutas para de esta forma justificar su doble sueldo. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.